Y por decisión del público, ¿quién permanece hoy en la casa de los famosos? Es... Eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú. Estoy siendo triste. ¿Y cómo la haces cansada? Es... ¡Talí! ¡Muere total! ¡Miré, miré! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Gracias. La persona que continúa en la casa de los famosos, eres tú. Eres tú, Maripilli. ¡Llegó el huracán Morigua! ¡Categoría 5! La persona que abandona la casa de los famosos, eres tú, Fernando. ¿Qué es? Divaza, te pido que regreses con tus compañeros. ¡Llegó! 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 ¡No!